La discusión que es finita, si este es un mal o un buen ejemplo de que una nena de 9 años esté vendiendo ya, en este caso, golosinas. Claro, por ahí escuché algunos mensajes también, dice, ¿y por qué en lugar de quitar la golosina, esta chica no radican de las calles y le dan una contención social a los soldaditos que tienen 9 años y lo mandan a vender drogas? Con eso no hace nada, dice, alarman, porque una chica de 9 años está vendiendo golosinas y en algunos casos también venden figuritas. ¿Qué finito, profesor? La verdad es que un niño no tiene que estar trabajando por un lado y la verdad es que sin irnos a corrientes, sin irnos a corrientes, en Tucumán siguen vendiendo, en nuestras esquinas, siguen vendiendo los chicos en los semáforos con un grande parado muy cerca. Esto está a la vista de muchos y lamentablemente quien tiene que mirar esto no lo mira, no lo advierte. ¿Por qué hay chicos en los semáforos? ¿Por qué hay chicos en las esquinas? ¿Por qué hay niños que cuando estás sentado tomando un café en algún lugar se acercan y te quieren vender un caramelito o algo? ¿Por qué los niños están en ese lugar y no están en la escuela? Digo, ¿por qué no lo podemos ver si esto es algo que lleva muchos años, Omar? El trabajo infantil está mal en cualquier forma, pero también es necesario que el Estado ya empiece a actuar de una u otra manera. Segundo día de acampe, aquí en Plaza Independencia, Omar. ¿Sabían? Un acampe que se ha extendido, vamos a ver que ayer no estaba cubierto. Sí, sí, Omar. Ángel quiere hacer una aclaración porque él tuvo la oportunidad de ver, yo no lo vi personalmente, ¿no? Sí, una de las tantas notas de ayer en los acampe, una chica, una jovencita que decía que tenía que dejar con una niñera a su hija que trabajaba de ir a las marchas. El trabajo de ella son estar en el acampe e ir a las marchas porque le pagan 16.500 pesos. ¿De qué trabaja ella? De ir a las marchas. No tenía más de 18, 19 años. Una de las tantas anécdotas que ayer se vio, ayer se vio también una chica de 20 años que iba con su hijita, que iba a la marcha porque le tocaba, le daban la guache de 5.000 pesos y estaba esperando que le paguen esos dos días que tienen la marcha mientras esperaba que le salga el famoso plan que ya dijo Zabaleta que no hay más planes sociales. Pero la primera chica decía, yo trabajo de ir a las marchas, me pagan 16.500 pesos. Y atención, Fabián, nos acaba de llegar un mensaje, dice, por favor, ¿pueden informar de qué se trata el acampe que también hay en San Luis? ¿En San Lorenzo, entre Jujuy y Rioja? Bueno, a ver, son dos acampos paralelos. Ahí está, creo que es Barres de Piel, que está en la zona de San Lorenzo y Mendoza. Pero bueno, son por lo mismo, ¿no? Están pidiendo plan, mejoran los planes. Recordemos que ahí entre San Lorenzo, entre Jujuy y La Rioja... Creo que ahí hay una delegación del Ministerio, ¿no? ...de Desarrollo Social de la Nación, que es la encargada justamente de esto, ¿no? Claro, ahí está la delegación del Ministerio de Desarrollo de la Nación, como bien lo hablaba Fabián. Entonces, bueno, lo que sí me ha llamado la atención acá, porque en realidad queríamos hablar con algún tipo de dirigentes, y no hemos encontrado ningún dirigente. Aparentemente hay encargados, pero venimos preguntando desde la esquina algún dirigente para hablar, y en muchos casos nos han dicho que todavía no han llegado, van a llegar más tarde los dirigentes. Sinceramente me llamó la atención. Aparentemente la organización tiene el dirigente, los encargados, y después, bueno, ellos que están directamente acampando acá. Por lo menos, te digo, Mar, nosotros venimos desde 25, desde 24, perdón, estamos prácticamente en San Martín. Hemos venido consultando en diversos grupos de personas que están paradas para hablar con algún dirigente, bueno, hasta el momento no hemos tenido la posibilidad de hacerlo, bueno, para ir charlando con ellos. De todas maneras, esto va a terminar antes del mediodía de hoy, de acuerdo a lo que tenemos entendido en un primer momento. Pero me llamó la atención eso, ¿no? Queremos hablar con dirigentes, hemos preguntado en tres grupos distintos y nos han dicho que todavía no han llegado. Claro. Lo que sucede es que también hay dos comentarios que vi que se masificaron los de distintos medios en la madrugada, era el costo de las carpas y que todas son nuevas. Todas nuevas, por lo menos el informe de la CAMPE en la 9 de julio, todas las carpas nuevas. Y llamó la atención el mensaje político porque quién estuvo apoyando con una fotografía al líder del Partido Obrero, en este caso, que está coordinado desde la CAMPE en la ciudad de Buenos Aires, fue Juan Grabois, un hombre fuertemente relacionado últimamente con Máximo Kirchner. Fue a darle su... Esto también tiene algún tipo de perfume político, lamentablemente, ¿no? Esta situación que se está dando, como por allí algunos dicen, se puede o no coincidir, que hicieron de la pobreza la industria del fortalecimiento político individual.